Te digo, mira, este músculo nos hace tan fácil, tienes que hacerlo bien con varios ejercicios, pero se ve que sí te falta tantito, ¿eh? Mira, te digo, ¿viste? ¿Qué? Carne fresca, espérame, hazlo bien, ¿qué onda? Ah, ¿qué onda, compadre? Eres nuevo, ¿verdad? Sí, en el gimnasio soy nuevo, sí. Sí, sí se nota. Digo, es que creo que está haciendo mal el ejercicio. Según yo, no, amigo, ya tengo tiempo aquí al gimnasio. Mira, ¿quieres hacerle algo? Mira, mira, tienes que hacer esto, es así, con fuerza, con fuerza, que se note, si no, no te sirve, te vas a lastimar. Mira, así no se hace. Ok. Dame eso, dame eso. Mira, tienes que hacerlo así, con fuerza, así. Ok, ya. ¿Tú eres en el sector del gimnasio? No. Ah, ok. Ya quisieran que yo trabajara aquí. Ya, ya. Por favor. Pues yo podría comprar este gimnasio y otros tres más, pero... Ah, sí, de verdad. Sí. Qué padre, ¿eh? Es más, yo vengo una vez al mes del gimnasio, y con eso tengo. Ah, sí, sí. Se nota, compadre, se nota. Sí, pues... Ah, ok, ya, ya, ya entendí cómo. Sí, 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 si quieres déjame hacerlo y... Sí, sí, ¿no? Ok, a ver. Sí. Sí, gracias, compadre. Ajá. Así, ¿no? Así. ¿Qué estás haciendo? Esto sí, mira. ¿Dónde vas otra vez? Quiero que veas bien. Es así. Ok. Así. ¿Quieres eso? Sí, no se va a hacer el músculo, ¿no entiendes? Ok, ok. Va, ok. Si, no кор gedrase. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Si, no, no, ¡es no! Ah, 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 ah. ¡Gracias! ¡Gracias! No te voy a dejar en paz hasta que llegue otro nuevo. Lo único que puedes hacer es que ¿Qué estás haciendo? Si no te tomas Te tomo así, mira ¿Qué estás haciendo? Así no se hace, ¿eh? Te vas a lastimar No lo hagas así, ¿eh? No lo hagas así No lo hagas así Que no lo hagas así ¡Suscríbete al canal!